¿Se imaginan estar en una habitación de hospital y que un robot móvil llegue para tomarles la temperatura? Pues aunque pueda parecerles de película o de ciencia ficción, es posible. Y vamos a conocer cómo, porque vamos a hablar con una persona que está trabajando en este tema. Es profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Almería. Ha sido ganador de la segunda edición del Premio a Jóvenes Investigadores del Consejo Social de la Universidad de Almería que se acaba de celebrar. Es José Luis Blanco Claraco. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué tanto interés en trabajar con robots y hasta dónde podríamos llegar en la sanidad para poder utilizarlos y mejorar la calidad asistencial y la calidad de los pacientes? Bueno, los robots lo que permiten es tener monitorizadas a los pacientes, especialmente en esta aplicación que trata de UCI en Estados Unidos, que pueden tener monitorizados, pues, 24 horas, hacer rondas y tomar la temperatura con inteligencia artificial a base de imágenes. Detecta, pues, si tiene el curso, si tiene la respiración acelerada, tiene cualquier signo de algo que no es habitual. Y, luego, aparte, pues, se puede utilizar de base para telemedicina. De forma que el robot puede ir a cualquier paciente y un doctor que esté en cualquier otro hospital del país, pues, puede hacer un diagnóstico, puede conectar sensores e inspeccionar a los pacientes. Cuando hablamos de estos robots, para hacernos una idea también en imagen, nos imaginamos un robot que se mueve, ¿no?, como los de las películas. Sí, sí, pero no son de estos que van dando saltos y haciendo acrobacias. Estos son mucho más prácticos. Son robots con ruedas, más bien como una torre alta. Arriba no tiene nada que se parezca a una cabeza humana, sino una serie de pantallas sobre las que aparece la imagen del doctor que esté en remoto atendiendo al paciente. Es como una especie de pantalla con ruedas, una especie de gigantadillo. Lo han probado porque lleva José Luis trabajando, como él indicaba, un poquito de paso en California. Lleva cinco años con una empresa de Estados Unidos en este proyecto. ¿Cómo están siendo los resultados? Sí, vamos, los resultados están ya en el mercado del producto. Esto es una iteración más, una versión nueva del robot. Los robot ya se utilizan en cientos de hospitales en Estados Unidos y en Europa, en Alemania, en Canadá, en México. Se utiliza en muchos sitios y es un ejercicio. En España, que yo tenga constancia, no se ha vendido ninguno, pero en otros países se está utilizando ya. Y este, como digo, sería una versión mejorada, a ver que ya existe ahora mismo. ¿Sería, por lo tanto, muy interesante, José Luis, aplicarlo en la sanidad española? Pues supongo, sí. Dependiendo de, ya un poco, depende de la política y de las opciones que tenemos para elegir médico y todo eso. En otros países donde estamos acostumbrados a elegir doctor, pues tiene mucha más aplicabilidad. Y, por supuesto, luego tiene obligaciones a países del tercer mundo, a sitios donde no tienen acceso a la sanidad. Este tipo de plataforma de medicina, pues, es un acceso fundamental, tanto para formar doctores en esos países, como para atender directamente a pacientes. ¿Y cómo se utiliza en estos casos para llegar a esos países a los que tanta ayuda hace falta? Pues tiene una serie de sedes en las que están estas plataformas de medicina y hay una serie de doctores en formación locales a los que una ONG que está formada por, digamos, iniciada por esta empresa con la que labora en la Universidad de Almería, en California, pues les va dando formación a metas que atienden a los pacientes, una especie de prácticas, ¿no? Es decir, utilizan a doctores en Europa y en Estados Unidos y hacen de tutores a estos doctores que van trabajando allí, van aprendiendo y les van formando para atender a los pacientes locales. José Luis, con un amplio currículum que, la verdad, a nivel internacional muestra el talento andaluz, talento almeriense, coinventor de seis patentes, ¿qué cabeza hay que tener para estar en esta dimensión? Bueno, pues no sé, la verdad, dedicarle tiempo y que te guste, tampoco es una cosa fuera de lo normal. Dentro de la universidad hay mucha gente con mucho talento y todos mejor estamos, hacemos lo que nos gusta y hasta simplemente hay que darle un poco más a conocer. Hay mucho talento en Andalucía y en todas las universidades públicas. El tema de los robots móviles será un campo inabarcable, imagino que habrá estudiado muchísimas más posibilidades a futuro en otros sectores. ¿Hasta dónde podríamos llegar a...? Esto tendría posibilidades infinitas. Imagina un mundo ya mucho más robotizado, pero no deshumanizado. No, siempre va a haber lugar para trabajos humanos y para interacción entre humanos y robots. Los robots, yo creo que el siguiente paso que ya estoy empezando a darse tiene que ver con la automoción, con el transporte de personas y de mercancías. Seguramente el transporte en ciudades, autobuses autónomos, taxis autónomos, ya están funcionando en algunos sitios y poco a poco irán integrándose en la asociación. Hablamos de un horizonte de cuántos años, siempre nos gusta saber como fechas. Bueno, esto es como siempre, siempre quedan 10 años, ¿no? Siempre vengo a decir que en el año 2010 todo el mundo dice dentro de 10 años. Está bien, está bien visto. No me la quiero jugar, la verdad, pero como digo ya existe en muchas ciudades. Entonces, cuestión de que se vaya expandiendo poco a poco, depende de la política, depende más bien de la política y de la permisividad de los gobiernos locales. Hay sitios como en California donde está totalmente permitido, es más o menos fácil, que una empresa haga pruebas de coches autónomos, por ejemplo, y taxis autónomos. En otros sitios como en España, pues es un poco, un camino más tortuoso, digamos. ¿Eso qué supone para ustedes? Porque generará un poco de frustración, ¿no? Ver qué tanto pueden trabajar fuera y luego en España cuesta tanto, ¿no? Aunque la robótica, pues, esté al servicio de la sociedad, vamos, siempre sentimos que un paso por detrás. Sí, bueno, pero eso es un poco también, las empresas son las que tienen que hacer un poco de presión a los gobiernos y hacer un poco de lobbying, en el buen sentido de la palabra, para ir abriendo y haciendo posible que se pueda practicar nada sin la verdad. Haciendo un poquito de patria para terminar, José Luis, ¿qué supone esto para la Universidad de Almería? Este desembarco en California, en otros proyectos internacionales, nos da una idea quizá de que debemos valorar mucho más, ¿no? Como nos comentaba, ¿y tanto talento? Sí, sí, exactamente. Y, bueno, la visibilidad, por supuesto, y la reputación y una entrada para otros proyectos futuros, siempre. ¿En qué le gustaría trabajar a futuro? ¿Algún reto pendiente de esos que nos puede resultar absolutamente interesante? Al ciudadano más, que no se maneja tanto, ¿no? Con la robótica. Y, bueno, pues, estos temas que estoy contando, el tema de distribución autónoma en vehículos autónomos en fábricas, en... ¿En el mundo de la automoción? Sí, este tipo de cosas, en lo que estamos trabajando. Bueno, pues, estaremos muy atentos al futuro, a ver qué va pasando, porque la robótica está cada vez más en nuestra vida, sin deshumanizar a la sociedad importante, sino a su servicio. Pues, muchísimas gracias, José Luis Blanco Claraco, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Almería, ganador de este premio, y también co-inventor de seis patentes, trabajando también con una empresa de California desde hace cinco años, en todas estas actividades, todos estos proyectos, los robots móviles, el futuro, sin duda. Un placer escucharle, gracias. Bueno, un placer, muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Saludos.